ok muchachos este cuando nosotros estábamos como con el mariachi 2000 de juzberto pérez este tocaban un poco rique se llamaba los beatles entonces todavía lo tocamos pero en aquel entonces este bueno lo tocaba muy sencillo muy sencillo entonces les vamos a decir como la tocada desde la no 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 Entonces, entonces, cuando nosotros lo vimos, y pues no, la verdad es que dice, estás tocando algo de los biclés, entonces vamos a echarle como que algo de sabor. Gilberto, ¿nos puedes dar permiso de hacer algo diferente? Dice, adelante, dice, si lo van a mejorar, pues adelante, ¿no? Y entonces, empezamos a estudiar Miguel y yo, y empezamos a meter otro tipo de armonía, y otro tipo de bajo, que por cierto, fui muy criticado, porque decían que yo repinteaba el guitarro. Y ahí les va, muchachos. De arriba, un, dos, tres, cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Todos! ¡Everybody! ¡Venga! ¡Come on, everybody! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡De Dios! ¡Ay! Críticos, ¿no? Así como que... No, el guitarrón es aquí... El guitarrón es aquí... ...y se debe de haber hecho... Entonces, si se dieron cuenta... el ritmo que le está metiendo y el otro ritmo que le está metiendo y en conjunto se escucha el choque y a otra cosa vamos a tocar el son de la negra como lo tocábamos nosotros nosotros normalmente siempre hemos dicho que el son de la negra es la fuerza ¿me entiendes?